Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero comentarles sobre los perros callejeros. En mi casa, Rufles y Lola son parte de la familia. Rufles llegó un día y mis hijos lo adoptaron. Lola llegó de una feria de adopción de mascotas. El problema es que no hay familias ni casas suficientes para adoptar a la gran cantidad de perros que vagan libres por las calles. Los perros en las calles son un gran problema. Por la transmisión de enfermedades como la rabia, por la proliferación de plagas como las garrapatas, sin contar los múltiples ataques que vemos seguido en los medios. El problema existe y no hemos sido exitosos en controlar el número de perros callejeros. Holanda es el primer país del mundo sin perros callejeros. El gobierno asumió el costo de la esterilización con campañas masivas gratuitas. También legislaron para multar con hasta 16 mil euros o incluso tres años de cárcel por el abandono y maltrato de mascotas. Al poner un alto impuesto por comprar perros de raza, disminuyó el negocio alrededor de la vida animal. Promovieron así la adopción para quienes realmente deseaban un amigo canino. El perro es el mejor amigo del hombre, pero no siempre es bien correspondido. Concientizar, esterilizar, adoptar y castigar el abandono son buenas medidas para resolver este problema. Con tu atención, la estamos armando.